PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 10. Estructuras de campañas en Google Ads. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Bienvenidos a la Meca, a la casa de los gurús, de los no gurús y de quien quiera venir porque le abrimos las puertas a todo el mundo. ¿A qué sí, Albert? Te tengo al otro lado del micrófono. Joder, cada día eres más pro en las presentaciones, ¿eh? Primer taco en la primera palabra. Hostia, tengo que solucionar esto. Vale, sí, a tope, a tope aquí estamos. Es que me estoy haciendo el curso de podcasting y entonces tengo que hablar con esta voz y meterle a esa esfuerza. Sí. A los primeros segundos. Vale, vale. Romuald Fons Style. Uf, eso es mucho punch, ¿eh? Demasiado. Esto es demasiado punch. Bueno, Albert, vamos a empezar. Este es un podcast directo, este es un podcast con energía y vamos a ir directo hacia el grano. Alberto, Albert, Albert, perdona que a veces se me pira y te meto una ojo ahí que no viene al cuento. ¿Qué tal tu semana? Bien, la verdad que bien. Nada, el equipo ya es agosto, el equipo ya empieza a irse de vacaciones. Lo que nosotros hacemos es que cuando una persona se va, le cogemos todas sus cuentas y las repartimos entre los que nos quedamos en la oficina. Y nada, y como más o menos tenemos unos procedimientos, entre comillas, estándares, es muy fácil seguir con la faena de otro miembro del equipo. Entonces, nada, la gente se merece ya las vacaciones y se empieza a ir. Después, decirte que a mí siempre me ha gustado trabajar en agosto. Te diría que en toda mi vida laboral nunca me he ido de vacaciones en agosto. Aquí tenía pensado hacer una pausa, ¿vale? Para que toda la gente que nos esté escuchando y que ahora mismo te quiera partir las piernas lo pueda hacer mentalmente, ¿sabes? Porque eso de que te guste trabajar en agosto, Albert, es que es antinatural. Porque, mira, en agosto está todo lleno de gente. En agosto estás tranquilo. Yo llego a trabajar en 10 minutos más rápido porque no hay coches. Entonces, no hay nadie en la oficina, bueno, ya no hay nadie en la oficina de por sí por todo el tema del COVID, pero se está más tranquilo. Yo llego mejor en agosto trabajando. A ver, sí, yo puedo entender esa parte de calma, de que está todo más tranquilo. Tienes también quizá menos distracciones, pero Albert, agosto está para disfrutarlo, tío. Agosto está para, yo qué sé, salir a la terraza, tomar el sol, ir a la playa, a la piscina, tocar la guitarra, salir a montar en bici. Es que se me ocurren tantas cosas, Albert, mejores que estar en la oficina. Oficina agosto. O sea, tenemos 11 meses más, pero bueno, continúa, por favor. Y nada, por último, que sigo con la formación de la persona nueva. Por eso he estado toda la semana yendo a la oficina. Y nada, poco a poco ya, yo creo que he llegado a un punto, ya después de haber formado varias personas, que también he descubierto formas de acelerar esta formación. Por ejemplo, ya sé que explicar más precisamente. Me funciona muy bien y eso lo recomiendo. Que cuando tengas que formar a alguien, lo grabes en vídeo, porque te servirá para formación de la siguiente persona y no explicarás dos veces. Ahora lo que trato de hacer yo es, con toda la documentación que tenemos y todos los vídeos que hemos hecho anteriormente, primero se vean todo eso y después me hagan preguntas y a partir de ahí empezamos a trabajar. Porque no tengo que estar yo tan encima explicando. Yo creo que esto ha acelerado también el proceso de adaptación de una persona al trabajo. Y nada, seguimos ahora ya con los presupuestos aceptados y todos del mes de agosto a trabajar duro para llegar a objetivos. Oh yeah. ¿Y tú qué tal? Oh yeah, 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 yeah. Bien, muy animado veo a Albert la semana. Pues te cuento. Te reías antes de... Claro, nosotros tenemos una conversación VIP, VIP, antes de que empiece el episodio, en el que me comentabas un poco eso, el primer punto, que qué gracioso. Si queréis tener acceso a esos minutos antes de la grabación, no pasa nada. Ya haremos un Stripe, ¿vale? Para que por un módico precio, como todo en esta vida, podáis tener acceso a esa charla inicial. Yo creo que tendríamos que pagar nosotros para que nos escucharan esos 15 minutos o 20 minutos que... Claro, sí, tampoco decimos nada interesante. Bueno, curiosa no bajada de clientes. Ese es el título, ¿vale? Generalmente en agosto pues sí que hay bajadas de clientes, pero esta vez no ha habido bajadas de clientes. O sea, que me ha mantenido como estaba. Yo tenía pensado que sí que hubiera esa caída para poder centrarme en otras cosas, pero bueno, no la ha habido. Tampoco es... O sea, es mejor. Es mejor para mí. Simplemente que muchas veces la gente pausa en agosto para volver a entrar en septiembre. Un poco para abrir el debate, Albert. ¿A vosotros os suele pasar? ¿Notáis algún pico también en agosto o no...? No, no, no. Nuestros clientes siguen en agosto igual y no notamos ninguna diferencia en otros meses. Sí que hay sectores, pero ya no es tanto por... O sea, no es porque el cliente quiera bajar, porque cierre o lo que sea, sino me pasa que es más que hay otros meses que son meses punta, con necesitas más presupuesto, pero no, no, no. Por suerte nuestros clientes son lineales. Genial. Pues es que, claro, diferencias entre agencia pequeña y agencia grande. Si es que está bien, está bien para tener los distintos puntos de vista. Siguiente punto. Administración. Cuando empieza el mes, Albert, ya te hablé del tema de facturación, el tema de informes. A veces tienes cosillas pequeñas que hoy, por ejemplo, decía, es que esto no se me ocurre más en la automatizarlo. Tengo una empresa que me pide siempre las facturas de Google y Facebook y tengo que hacerlo manualmente. No se me ha ocurrido ninguna manera de poder automatizar el envío de las facturas. ¿Se te ocurre, tío? ¿Para Google te las envían por mail? No, pero espera, porque nosotros tenemos el... Es que no sé. No, te engañaría. No, en Facebook sé que no. Facebook... Pues dejo la puerta abierta, Albert, a que alguien se tiene... Si sabe alguna manera de automatizar esto, yo se lo agradecería, pero me parece que no queda más huevos que entrar en la zona personal, descargarlas y enviárselas por correo. Cierto. Sí, porque muchas veces tengo clientes que sí que al menos lo básico lo saben manejar. También tengo un tutorial en el canal de YouTube de cómo descargarte las facturas, pero hay clientes que, bueno, pues uno de los valores diferenciales que tengo es precisamente eso, ¿no? El que si necesitas que te lo descargue yo porque no pilotas nada de nada de nada, pues no te preocupes que lo hago y tal. Pero claro, ya son cosas manuales que por mucho que intentes automatizar es complicado. Pero bueno, cada vez más automáticas, pero COVID y tal. Pero bueno, que con el tema del COVID, como hay muchos movimientos, pues al final siempre el lunes y el martes estuve a tope con tareas administrativas simplemente. Programadora a tope con trackings. Mira, esto me complementa un poco la explicación que diste antes de grabar las formaciones porque la chica esta que contratamos para tema de traqueo, bueno, es programadora y lo primero que la estamos formando es con el tema de WordPress para hacer desarrollo con WordPress, pero luego también le estamos haciendo que se vea los cursos de boluda.com, sponsor patrocinado, de Tag Manager, que se vea los cursos de incluso el de Google Ads, tal, para que sepa un poco el tema de cómo es poner etiquetas y, claro, está descubriendo el mundo del marketing ahora porque, claro, nosotros tenemos la vía de hacer el desarrollo de páginas, pero también la vía de PPC, ¿no? De hacer Google y Facebook y a ver si a mí me puede quitar estas tareas de meter los píxeles, de meter los códigos o de meter las etiquetas, pues también estaba para eso, ¿no? Entonces me parece una buena idea y ahora se está formando y se está formando con esos cursos porque ya están grabados, ¿no? Grabados por otra persona. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, lo que has dicho, quizá para un trato más personalizado o para ciertas cosas más concretas podríamos hacer eso, el decir, oye, grabar, hacer como una especie de curso interno, ¿no? De cosas que tiene que saber por si el día de mañana viene otra persona o por si el día de mañana se amplía el equipo, pues que esté todo grabado. Muy buena idea, Albert. Sí, no, a ver, es algo que yo, por ejemplo, he ido aprendiendo poco a poco con todas las incorporaciones, pero ya te digo, yo creo que el grabar, cuando tienes una idea, porque muchas veces tú explicas, no sé, podríamos utilizar este nuevo tipo de audiencias o estas campañas me están funcionando muy bien. Tú muchas veces dejas ese mensaje en Slack o como te comuniques tú con un equipo o una reunión o lo que sea y como que se queda allí y muchas veces la persona cuando quiere implementarlo no se acuerda y te tiene que volver a preguntar. En cambio, si cuando tú lo explicas, lo grabas en vídeo, esa persona ya no te tiene que preguntar cómo se hace, porque cuando lo vaya a hacer puede tener el vídeo y sabrá cómo hacerlo en ese momento. Es cuestión de ganar tiempo, es lo que hablamos siempre. Pues sí, pues sí. Y, hostia, me está recordando el chiste. ¿Puedo hacer un parón por chiste? Venga, va. Es súper rápido. Está un tío haciendo auto-stop, llega un camionero, para, se sube al coche y, claro, el auto-stopista está un poquillo raro, en plan de, uff, podría romper el hielo de alguna manera, podría hablarle de fútbol, pero, joder, es que yo soy del Barça y él es del Madrid. Bueno, no sé, podría hablar de política, lo que pasa es que veo que él es del PP y yo del PSOE y tal. Y dice, bueno, no sé, voy a decir algo y lo que surja. Y dice, pues sí, pues sí. Y le dice el camionero, pues no, pues no, y fuera de mi camión. Y con esto vamos al tema del día. Hemos hablado de cómo hacer un Keyword Research, hemos hablado de tipos de concordancia y esta semana, en exclusiva, vamos a hablar... Parece un programa de Ana Rosa, Albert. En este episodio vamos a hablar de estructura en las campañas de Google Ads. Albert, cuéntanos cómo haces tú para estructurar las campañas de Google Ads. Vale, vamos a hablar de cómo estructuramos las campañas de búsqueda, ¿de acuerdo? Porque ya si metemos display, ya lo hablaremos en un futuro, cómo se estructuramos las de display, las de shopping, porque cada uno tiene su estructura. Pero bueno, vamos a hablar de las de búsqueda. Van a haber tres tipos de campaña, ¿de acuerdo? Las de búsqueda en sí, que serán las campañas donde meteremos las keywords, donde hemos puesto ese Keyword Research. Estarán las campañas destinadas a remarketing y las campañas destinadas a branding, ¿de acuerdo? Yo normalmente, casi siempre, tengo esas tres. Ahora me meteré un poquito más en cada una de esas tres. Quizás en remarketing no me meteré mucho en detalle, porque tal como hemos hablado con Luis, haremos un episodio especial para remarketing, porque yo creo que el remarketing se merece un episodio especial. Y bueno, nada, comentaros que, por ejemplo, las campañas de búsqueda. ¿Aquí cuántas campañas podemos tener? Pues, por ejemplo, podrías tener una campaña dividida por las diferentes categorías de productos que tengan. O quizás dividida por si son productos de ciertas estaciones, o si tienes productos con ofertas. ¿Qué va a depender de si hago 20 categorías, una categoría o lo que sea? Yo creo que dependerá en dos cosas, básicamente. Lo primero es que hemos de pensar que en Google Ads el presupuesto va a nivel de campaña. Entonces, una de las cosas es que si nuestro presupuesto de cabeza, el presupuesto de decir, pues puedo destinar tanto a cada tipo, que yo creo que después todo esto variará, depende de los resultados. Pero bueno, si yo quiero decir, mira, para remarketing quiero presupuesto el 20%. Para las campañas de branding, un 5%. Para las campañas de oferta, un 30%. Y el restante, para las campañas de búsqueda de gente nueva. Pues, si lo hago así, claro, tendré que hacer, por ejemplo, ya hemos hablado de cuatro campañas diferentes. ¿De acuerdo? Es un poco la estructura que tendría yo a nivel de campañas. Esas son las dos separaciones que hago. O porque me interesa separarlo, porque son campañas con objetivos totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Pero objetivos a gran escala, ¿eh? No pensemos en el anuncio en sí. Objetivos a gran escala. O, ya os digo, para controlar yo el presupuesto que destino para cada una. Sí que después podemos hacer lo de juntar campañas con el presupuesto compartido. Pero bueno, que es una opción que a mí nunca me ha gustado. Pero, ya os digo, más que nada lo hago por esto, para separar los presupuestos. Y dentro de cada... Bueno, ¿tú cómo haces para las campañas, para separarlas? Yo creo que las campañas suelo hacer un estudio de lo que es el negocio y un poco lo que tú comentas, ¿vale? El separarlo por productos o por intenciones, ¿vale? Depende mucho de si es un cliente que, por ejemplo, si va a invertir poco, pues generalmente digo, mira, vamos a hacer una campaña de un producto y entonces igual digo, hay otra campaña de remarketing y hago un poco lo que comentas de decir, oye, pues un porcentaje del 80% va a ir a la campaña normal y un 20% a la de remarketing, aunque si ya tiene... Si realmente hay un público de remarketing cogido, ¿vale? O si va a hacer una campaña de búsqueda y una campaña de display, pues lo mismo. Luego también depende, a veces, la diferenciación por productos. Aquí, por ejemplo, tengo apuntados unos ejemplos, ¿vale? Porque muchas veces... Yo creo que este es un tema que me parece que es complicado de explicar, el de las estructuras. Entonces, bueno, comento un poquillo. Puede ser por productos o por subproductos. Por ejemplo, en el caso de una tienda online en la que se vende iPad de segunda mano, ¿vale? Pues entonces una diferenciación que suelo hacer es hacer una campaña para el iPad. Dentro de la campaña del iPad haría un grupo de anuncios para iPad mini, por ejemplo, y otra campaña de anuncios para el otro conjunto de anuncios para el iPad Pro. Y las palabras clave irían separadas, pues... Vale, qué gana. Aquí te estás avanzando porque ya me estás colando los grupos de anuncios. Pero sí, sigue, sigue. Porque ahora hablaremos de grupos de anuncios. Venga, perfecto. Pues paso a otro ejemplo, que sería como, por ejemplo, con el coworking. Con el coworking, pues tengo distintas opciones. A veces cojo y dentro de una campaña que se llama coworking, separo en coworking fijo, opción fija y opción flexible, ¿vale? Es un mismo producto, pero son dos opciones diferentes. Están enfocados a dos públicos diferentes y como tal, pues quiero tener dos copies diferentes. ¿Vale? Quizá con el coworking fijo quiero atacar a alguien que ha dejado un local y que sé que necesita un puesto fijo. Mientras que quizá con un puesto flex lo que quiero es un nómada digital que va a venir X horas. ¿Vale? Entonces, también puede ser interesante separar, en el mismo caso del coworking, esto estoy hablando de puestos de trabajo, pero también tengo otro servicio que son los despachos. Entonces podría hacer lo mismo, decir, oye, despacho unipersonal, despacho doble. Y lo mismo, coincide con que son dos tipos de públicos a los que quiero atacar, ¿vale? Y otro servicio sería la domiciliación comercial y lo mismo, ahí dentro grupos de anuncios enfocado o a diferentes productos, diferentes variaciones del producto, o también, lo que te digo, a públicos, ¿no? A decir, oye, quiero atacar a gente con hijos y como sé que este es el valor diferencial, voy a separarlo en con hijos o sin hijos para atacarles de manera diferente, ¿vale? O si son, quizá con hijos y sin hijos no es la mejor diferenciación, sino una campaña enfocada a padres, que es un perfil que vienen aquí, ¿no? Los padres que trabajan desde casa y, por otra parte, a las empresas, ¿vale? Entonces aquí no estoy separando el producto, las características del producto, sino mi perfil de persona respecto a las palabras clave que luego voy a querer que disparen y al anuncio que voy a querer que vean. Sí, yo creo que has dicho una cosa muy interesante que es que yo también la uso para los adgroups, que es muy importante hacer los grupos de anuncio según la intención de cada conjunto. Por ejemplo, me parece muy bueno lo que dices tú del coworking, del asiento fijo o asiento de estos que puedes ir cambiando. En verdad son dos intenciones diferentes, son dos anuncios diferentes, o sea, no puedes enseñar el mismo anuncio a uno que busca una cosa como a uno que busca otra cosa. Es igual que lo que has comentado tú de los iPads. El quien quiere reparar el iPad Mini no tiene por qué salir un anuncio que ponga a reparar el iPad Pro porque no es su iPad, no se va a sentir identificado. Aquí debería haber dos grupos de anuncios diferentes, iPad Pro y iPad Mini. ¿De acuerdo? O sea, es justo lo que creo que se debe hacer. Yo muchas veces separo el grupo de anuncio pensando en el anuncio. Oye, ¿qué voy a hacer yo en el anuncio? Vale, pues aquí este anuncio va a estar... Yo estoy atacando esto con este anuncio, va para un adgroup, estoy atacando esto con este anuncio, voy a ir a otro adgroup. Y después, para mí, hay una leyenda urbana que es el de los números de keywords dentro de un adgroup. Que hay gente que muchas veces me ha hecho gracia de peleas de no, no pongas 40, no, no pongas 3, no, el número tiene que ser este. No, no hay número. O sea, fuera, no existe número. ¿De acuerdo? Las palabras clave que estarán dentro de un grupo de anuncio serán las necesarias y las relacionadas con lo que estás diciendo en el anuncio. Es decir, por ejemplo, si yo pongo iPad Pro, o sea, reparar iPad Pro, pues será reparar iPad Pro, cristal roto, reparar iPad Pro. A ver, depende si tiene muchas búsquedas, hasta podría hacer un grupo separado del iPad Pro cristal roto, iPad Pro botón roto, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero lo que vengo a referir es que tú tienes que poner las keywords que sepas que tienen un cierto volumen relacionadas y que casen con el anuncio que quieras decir tú. Para mí no existe el número. Estoy contigo. En que lo del número es una ley, y es que además yo también me suena haberlo leído en sitios de pues tienes que tener más. Bueno, incluso, es que el propio Google también muchas veces se pisa, se dispara en el pie, porque también te puede salir como recomendación, añade más palabras clave y es en plan de bueno, la añadiré si yo lo considero. Sí, sí, o sea, si tienen relación, no tienes por qué no añadirlas, pero tienen que tener relación exacta y no mezclarse con otros, con otras campañas o con otros adgroups. Porque muchas veces otra cosa que hago yo dentro de esta estructura es palabras negativas, o sea, palabras clave negativas cruzadas. ¿Qué significa esto? Imaginamos que pongo reparar iPad. Yo tengo reparar, reparo iPads. Tengo el adgroup reparar iPad Pro. Tengo el adgroup reparar iPad Mini. Pero después creeré un grupo de anuncios que sea reparar iPad, que no me diga qué modelo es. Pero en el grupo de reparar iPad, como palabras negativas, tendré reparar iPad Pro y reparar iPad Mini. ¿Por qué hago eso? Por lo que estábamos hablando. Si tú quieres reparar el iPad Pro, tengo un grupo de anuncios para ti. Si tú quieres reparar un iPad Mini, tengo un grupo de anuncio para ti. Oye, que no me dices que iPad quieres reparar. Te enseño uno generalista. Pero dentro de la estructura debes pensar en esto, lo de cruzar las palabras negativas en ciertos grupos de anuncio donde pueden salir por tema de similitud de palabras porque utilices la raíz como es reparar iPad. ¿De acuerdo? Claro. Creo que hay una manera que podemos utilizar de enfocar a Albert que sería como decir cuando es la cantidad de control. O sea, tú con una de las características principales de Google Ads es que tú tienes muchísimo control sobre todo lo que haces. Entonces, ya que tienes control sobre el primer impacto... Sería discutible muchas veces eso, pero sí. En el tema de palabras clave, más o menos sí. Claro. Bueno, y además en cuanto a la capacidad que tienes de impactar con el usuario. Lo que quiero decir es que tú tienes mucho control sobre qué anuncio quieres que se dispare para según qué persona. Entonces, tú vas a controlar el primer impacto que reciba. Entonces, alguien que esté buscando reparar iPad Pro, ¿qué quieres? ¿Que tenga un anuncio específico de que repare un iPad Pro o que tenga un anuncio genérico de que repare todo tipo de tablets? No, no, no. Está claro. iPad Pro, o sea, tienes que ser relevante. Cuanto más concreto seas, cuanto más ataques lo concreto, más... Es que va a ser mejor para todos. Sí, sí, sí. Te va a aumentar el nivel de calidad y es que va a ser mejor para todos. Está claro. Para el usuario, para ti y para Google. Está claro. Y esto me recuerda un poco a lo que me decías antes de las palabras clave que me decías, bueno, o relacionadas. Y aquí digo yo, eh, espérate, porque si, por ejemplo, yo estoy en Coworking Mostolestal y me dicen, oye, añade que es Coworking, ¿vale? A priori es relacionada, pero no me interesa. Claro, correcto. Igual esa me interesa, tener otra campaña para cuando el cliente, el posible cliente, esté en el periodo informacional, el periodo en el que dices, oye, si buscas Coworking Mostolest, ya sabes que estás buscando un Coworking en Mostolest. Si buscas qué es Coworking, quieres informarte de qué es un Coworking. Entonces, igual ahí me interesa pagarte menos, o sea, pagar menos por ese click y llevarte a una página en la que te informe de qué es el Coworking. Y luego ya ahí vea cómo engancharte para que vengas, ¿no? Pero a esto me refería con el tema del control, Albert. Aunque creo que sí que tenemos control, o bastante control, sobre cómo impactar o cómo gestionar, cómo el Customer Journey de nuestro posible cliente. Sí, sí, correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya que tenemos la posibilidad de ser relevantes, trabajémoslo. Yo creo que si seguís un poco los consejos que hemos dicho, lo de campaña por categoría, ad group por intención, poner palabras negativas cruzadas, podéis, si no estáis haciendo eso, puede ser que vuestras campañas den un salto de calidad debido a estas pequeñas implementaciones. Y fíjate, fíjate, para mí, perdona que te interrumpa, Albert, para mí una gran parte de la optimización es esto. No es ajustar las pujas, no es ver en qué dispositivo va mejor, sino el encontrar una estructura buena. Creo que esta sería como la espina dorsal de la campaña. Pero también te digo, una campaña bien gestionada, yo creo que nunca debe acabar, con la misma estructura que ha empezado. ¿Por qué? Por supuesto. Porque tú, cuando estés lanzando, cuando la campaña esté funcionando, irás descubriendo cosas, verás términos de búsqueda nuevos, verás términos de búsqueda que los puedes separar y hacer su propia ad group o lo que sea. O sea, tener la mente abierta y no decir, no, no, es que yo he empezado con esta estructura y tengo que ir a muerte con esta estructura. No. La estructura puede ser variable dentro de una campaña, que no es de miedo, ¿de acuerdo? A empezar a, entre comillas, aislar cosas, hacerlo de otra forma, ¿de acuerdo? Que no es de miedo a cambiar las estructuras porque las estructuras, yo creo que se desenvolupan y van cambiando y van haciendo una metamorfosis durante la campaña extractiva. Pues sí, no tengo más que decir. Además, eso es como, para mí es un poquito también sinónimo de estar creciendo, ¿no? Cuando tienes suficientes datos como para decir, oye, esto igual lo puedo sacar, eso es bueno. O sea, si has detectado que lo puedes sacar es porque tienes oportunidad de crecer ahí. Quizá te estaba, y además así los datos los puedes tener un poco más limpios, ¿no? Más, menos contaminados, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, es completamente correcto. De acuerdo, pues esto es un poco en las campañas de búsqueda, cómo las estructuro. Ahora pasamos a, no sé si quieres añadir algo en esta parte y pasamos a... No, yo la verdad, la verdad es que Albert me ha sorprendido, creo que dentro del caos que hemos tenido, creo que lo que se ha dicho es muy importante, o sea, ya me hubiera gustado a mí tener una explicación así cuando empecé a decir, pero, ¿cómo funciona esto de las estructuras? Pues sí, vamos a pasar a la parte del remarketing, ¿de acuerdo? Ya os hemos dicho, vamos a hacer un capítulo especial de remarketing, ¿de acuerdo? Donde vamos a hablar todo de cómo atacar todo el tema del remarketing bien hecho, pero daros unas pinceladas, debemos tener una campaña de remarketing, que sepáis que para hacer remarketing tenemos que tener ciento nivel de cookies, por ejemplo, si estamos hablando de hacer remarketing en search, ¿de acuerdo? debemos tener mil visitantes los últimos treinta días, ¿de acuerdo? Como mínimo para que se active la opción de poder meter en la campaña de búsqueda esa audiencia de gente que nos ha visitado. Nada, aquí os quiero dar tres pinceladas, lo primero de todo es que las listas de remarketing muchas veces no es decir, no, todos los visitantes, venga, para adentro, para remarketing, cuidado, porque hay veces, sobre todo si estamos hablando de si tu web tiene mucho tráfico, que la gente ha podido entrar y ha salido en el momento, que la gente ha entrado porque ha visto un link y lo ha apretado sin querer, o porque ha clicado en tu anuncio sin querer, o etc, etc, etc. Quizás eso está volviendo a impactar a gente que realmente no han mostrado nivel de calidad. Yo muchas veces lo que hago es que hagan cosas, ¿de acuerdo? Si han visitado más de dos páginas, pues creo una lista de remarketing, o si han visto tantos productos o cosas así, muchas veces la lista que menos uso o a veces ni la uso es la gente que ha solo entrado en la home y se ha ido, ¿de acuerdo? Esa lista normalmente no me acaba de gustar porque no me dice calidad, ¿de acuerdo? A mí me gusta que hayan visto un producto o hayan visto una categoría, por ejemplo, si trabajo leads que se haya informado de alguno de mis productos, busco algo más. Después, para mí otra cosa clave de las campañas de remarketing y por Dios no lo hagáis, es el anuncio de remarketing es el mismo anuncio que el de la campaña normal. No, o sea, debes pensar que esa gente ya te conoce, ya no debes atacar igual, ¿de acuerdo? Debes potenciar otra cosa, debes, si por ejemplo estás haciendo ha mirado un producto o ha visto el vídeo de cómo funciona el producto y haces una audiencia de la gente que ha visto el vídeo que tienes en tu web informacional, oye, pues quizás no le ha quedado claro algo, pues envíalo a otra página donde resuelvas dudas o envíalo a una landing page donde puedan cerrar una llamada contigo para una formación o hazlo diferente, utiliza el remarketing con cabeza, los tienes, ya sabéis información de ellos, vas con ventaja, aprovecha esa ventaja, para mí es un punto muy importante del remarketing y por último, nada, un apunte que desarrollaré más cuando hablemos del remarketing pero debéis pensar que cuando hagamos el remarketing en search podemos utilizar, no utilicemos las mismas palabras que en la campaña de search o pensemos un poco más abierto, tú debes pensar que estás haciendo una audiencia de remarketing, ¿de acuerdo? Entonces tú podrías llegar a decir que cuando alguien busque la palabra volvemos al caso de reparar iPad Pro, ¿de acuerdo? Si esa misma persona vuelve a buscar la palabra reparar tablet, ¿de acuerdo? Ya te sirve porque tú ya sabes que está buscando un iPad porque ha visitado tu web porque quería reparar un iPad, ¿de acuerdo? Entonces no hace falta que ataques con la keyword reparar iPad Pro otra vez, sino pone reparar tablet, ¿de acuerdo? Porque sabes que está buscando lo que tú tienes porque ya ha visitado tu página. Es un poco lo que cuando hago remarketing y pongo keywords como segmentación para pujar más fuerte, ¿de acuerdo? Que es otra cosa del remarketing, que en el remarketing debes pujar un poco más fuerte que pujabas en las campañas de búsqueda normales porque tienes algo más asegurado de ese cliente, ¿de acuerdo? Pues eso, utilizaba keywords más abiertas porque ya como que voy con más información. No sé si tú tienes alguna opinión sobre las campañas de remarketing. Pues sí, como siempre, Albert, como pasa muchas veces cuando empezamos uno, pues muchas cosas de las que se dicen ya quedan dichas. Quiero decir que aquí poco te voy a poder aportar. Sí que estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, peculiaridades, sí que quiero comentar que por ejemplo yo en las campañas de remarketing muchas veces sí que suelo empezar por todos los usuarios, pero te explico por qué. Porque generalmente no todos los clientes cumplen con el requisito que comentaste antes, el de recibir los mil visitantes en los últimos 30 días. Entonces, claro. Claro, si no hay nada más donde cogerse, vale, lo compro y hacerlo. O sea, yo quizás he hablado por una cuenta o por una web que tiene muchísimos visitantes. Seguro que habrán y no os preocupéis, habrán campañas que no van a llegar nunca a esas mil personas. Claro, es un poco un apaño porque realmente lo que dices es totalmente cierto y es el escenario ideal. Yo lo que hablo ahora es un poco el escenario no tan ideal. Cuando no tienes esa cantidad de visitas que muchas veces también otra idea es ir llenándolas un poco con display que es más barato si no tienes un presupuesto muy grande y necesitas traer visitas a bajo precio pues la red de display siempre va a ser o la mayoría de las veces va a ser más barata que la red de búsqueda pero claro, también la calidad de los visitantes probablemente sea diferente. Pero bueno, si lo que queréis es imperativamente empezar con las campañas de remarketing sí que sería un poco lo que os recomendaría empezar por todos los usuarios y luego ya ir haciendo las audiencias concretas como por ejemplo la audiencia típica o la que más le gusta a todos los clientes que le ponga de ejemplo es la audiencia de cuando alguien va al carrito o al checkout y no termina la compra y se le puede proponer que se haga un anuncio en la que se ofrezca un descuento de última hora que digas oye este anuncio sé que solo le va a salir a gente que ha pasado por el carrito pero que no ha pasado por la página de finalización de compra entonces darle un mensaje específico como comentaba Albert y en este caso empujarle un poco hacer la acción que tú quieres que haga. Sí, sí es así la personalización de mensajes es la clave en las campañas de remarketing y quería apuntar una cosa antes de pasar a las campañas de branding que no todos los negocios sirven para hacer remarketing te voy a poner un ejemplo cerrajeros ¿para qué quieres hacer remarketing de cerrajeros? o sea desatascos lo mismo bajo mi opinión hay ciertos tipos de campañas o cosas que anuncio que no pasa nada por no tener campaña de remarketing porque hay veces que le preguntas no, pero yo no hago remarketing y la gente ¿qué dices? pero si remarketing se va a hacer siempre no, no siempre se va a hacer remarketing habrá veces que sí la mayoría de veces se puede hacer remarketing pero hay muchos negocios muchos más de los que nos pensamos que no hace falta remarketing yo por eso siempre Albert doy el consejo o recalco la importancia de entender bien el negocio que vamos a publicitar eso me parece muy importante el entender este tipo de claves porque luego hay negocios muy particulares al igual que hay gente que hace campañas de la competencia pero eso funciona en ciertos negocios porque pasa lo mismo cerrajeros o desatranques si haces campañas por el nombre de la empresa de otro no funciona porque están buscando una solución a una cosa y la están buscando ya ni siquiera saben el nombre de tu empresa mientras que si es un tipo de empresa de algún producto como por ejemplo pues asesor financiero que quizás necesites consultar con dos o con tres antes de ir pues ahí sí que puede funcionar bueno son peculiaridades que tiene por lo cual recomiendo cada negocio intentar tener también el mayor conocimiento posible de él antes de entrar a la batalla si si siempre hay que hablar con la persona que con el negocio hay que entenderlo hay que preguntarle y preguntarle y preguntarle si la persona si esto es si contratáis a alguna agencia de publicidad y le dices oye quiere llevar la campaña de Google Ads y te dicen vale pues venga empezamos no os fíéis o sea os tienen que preguntar de oye cuál es vuestro cliente cuál sería el CP el objetivo cuál sería tal cosa o sea ya os digo si si vais a contratar una agencia y simplemente te dicen vamos a llevar la campaña y dicen vale pues vamos a llevarla dame acceso a la cuenta o déjame tal cosa y ya te dicen hemos lanzado algo raro hay porque no te ha preguntado nada efectivamente hay varias opciones o que han hecho todo el trabajo por su cuenta con lo cual es bastante difícil porque al menos que menos que preguntarte a ti si está todo bien o lo que dice Albert probablemente la campaña no empiece muy bien y por último dentro de esta estructura base que hemos dicho de campañas de búsqueda de marketing y branding estaría la parte de branding que a ver aquí es como lo de lo de empujar por competidores que yo creo que en algún capítulo podríamos hablar un poquito sobre ello más extensamente pero está lo de pujar por tu marca hay gente hay clientes que dicen no es que pujar por mi marca es tirar dinero no o no porque porque uno pujar por tu marca significa entre comillas vas a defender tu posición ya porque según un competidor te entra tú normalmente por tu marca siempre saldrás mejor que el competidor ¿de acuerdo? porque es mucho más relevante lo tuyo tu nivel de calidad seguramente sea bastante más alto correcto lo normal es estar por encima por si alguien quiere una cosa muy importante que hay que tener en cuenta en hacer el remarketing el remarketing perdón las campañas de branding es que tú puedes personalizar ese mensaje cosa que a nivel de SEO no existe esa personalización tan rápida como es una campaña de search por ejemplo vamos a imaginar que es tienes una oferta de un producto ¿de acuerdo? y quieres promocionarlo imagínate tener que cambiar el headline de SEO cambiarlo que indexe que por el nuevo tipo de headline no caigas en posiciones bueno un follón pero si tú coges y lo pruebas lo pones a nivel de SEO por ejemplo soy la marca reparador de ipad .com y ahora pongo en mi anuncio pone reparador de ipad .com un guión 40% de descuentos en ipad pros en reparar ipad pros esto lo puedo hacer yo ¿de acuerdo? quizás no lo podría hacer a nivel de SEO pero aquí lo puedo hacer yo así rápido ¿de acuerdo? y al momento ya lo tengo y que acaba la campaña cambio el headline y que quiero destacar otra cosa lo puedo destacar ¿de acuerdo? tengo más control es más yo conozco una persona que cuando quería cambiar el headline al nivel de SEO lo que hacían hacían una campaña de SEM testeando cuatro headlines y el que mejor le funcionaba es el que ponía a nivel de SEO porque semánticamente eran lo mismo y entonces buscaba el mayor CTR entonces pues mira es una opción que también se puede usar pero ya te digo yo estoy muy a favor de campañas de branding no sé cuál es tu punto de vista poco más que añadir Albert efectivamente yo tenía puesto que sencillo y con lo que se quiera promocionar en cada momento ya sea marca simplemente o lo que tú dices una oferta tú imagínate con el mismo ejemplo que has dicho tú que yo quiero reparar mi iPad voy a mirar un poco las condiciones he mirado varias veces la página vuelvo a entrar y de repente esta vez que estoy buscando veo que tienes una oferta del 40% yo tenía la tarjeta a punto pues ahora ya la tengo finalmente fuera poco más que decir muy interesante también para campañas tipo Black Friday campañas puntuales lo que dices en comparación con el SEO esto es instantáneo casi entonces campañas de pues una semana hay muchas empresas que tienen política de hacer oye pues una semana al mes hacemos una oferta o hacemos eso ofertas puntuales cada X tiempo o cada mes una oferta diferente todo eso con el con Google Ads con las campañas de branding las podríamos hacer con las campañas de SEO sería bastante más complicado si si yo creo que la clave es esta que con el branding podemos personalizar mucho el mensaje y nada yo creo que esta es la estructura que es bajo mi opinión la podríamos decir la estructura base de una campaña de search no sé si nos estamos dejando algo Luis yo creo que no Albert yo creo que como como aproximación es bastante completa no obstante si alguno de nuestros radio oyentes tiene cualquier cosa que añadir o tiene cualquier duda siempre puede dejárnosla en los comentarios tanto de Evox de Spotify de Spreaker o incluso en la propia página web ¿no Albert? si si en el post que encontráis de este capítulo podéis dejar allí nosotros contestaremos y estableceremos un debate genial pues una vez finalizado esto pasamos a las recomendaciones de la semana Albert ¿qué nos traes esta semana? yo ya en la zona VIP ¿vale? en la hoja que tenemos VIP en Drive en la que vamos apuntando las recomendaciones la vi lo vi hace unos días y ya lo probé ¿ah sí? no te he visto claro si alguien quiere voy a hacer un llamamiento Albert si alguien quiere acceder a la zona VIP de Google Drive en la que vamos poniendo nuestras ideas por un módico precio también se lo se lo ofreceremos ¿vale? en conjunto con la conversación que tenemos antes de empezar los podcast ay mira te he visto te añadiste el día 4 y dijiste muy buenas a To y un 2 que majo eres porque es que claro yo no voy a entrar en la casa de alguien y no voy a saludar Albert que grande bueno os resolvemos la duda es el canal de Telegram de PPC de Marquetineo ¿de acuerdo? tenéis el enlace en la descripción pero bueno es si buscáis en Telegram Marquetineo barra baja PPC ahí encontraréis el canal de Telegram deciros que este canal de Telegram hasta hace un mes ¿de acuerdo? era bajo bajo aceptación dijéramos entre comillas entre comillas no era bajo aceptación tenías que enviar un test y te aceptaban tiene muchos más canales pero bueno este es el que nos interesa que es el de PPC ahora está es abierto ¿de acuerdo? puedes entrar la verdad que hay la mayoría de veces se generan debates muy interesantes sobre PPC hay gente que realmente es puntera a nivel de España de PPC hay gente muy buena como por ejemplo Dani Jurado Alberto Esteves Ramón Fabregat Jorge Luis Álvarez que es el creador de toda la comunidad Marquetineo y muchos de ellos que bueno si escucháis esto perdón por no mencionaros pero sois muchos que estáis en ese canal y gente que la toca mucho y es muy interesante yo os digo os aconsejo que entréis en este canal de Telegram y no habrán memes lo siento es solo PPC ¿y tú qué nos recomiendas? antes de recomendar yo siempre me hago de robar Albert voy a comentaros que aprovechéis por favor porque el grupo que ha comentado Albert ahora mismo está abierto y antes era más exclusivo entonces eso denota cierta calidad también denota cierta calidad el grupo de Telegram de PPC Cast que está abierto ¿vale? pero igual algún día igual tenemos que meter la tijera y cerrarlo de momento no porque solo sortemos tú y yo sí porque la acabamos de abrir porque la acabamos de abrir pero quién sabe Albert quizás se convierta en la próxima meca del valor y tenemos que cerrar puertas así que aprovechar hacemos un CTA una llamada en acción meteos en el grupo de Telegram ¿vale? tampoco habrá meme solo habrá PPC lo prometo bueno el hecho de que tampoco habrá meme habrá uno que he visto hoy que me parece el mejor meme de la historia que es una foto de mi ¿puedo explicarlo? sí, sí puedes explicarlo Luis hoy estábamos diciendo oye tenemos que hacer el tema del el podcast no sé qué y me envía un meme que tiene él con su foto y pone exactamente Luis approve it me parece genial es más os voy a poner un pantallazo del meme ¿puedo o no? ¿me dejas? sí, sí claro, claro brutal brutal no tengo problema y entonces cuando alguien en el grupo comente algo interesante yo le daré para que se vea que ahí es un grupo es que va a empezar ya siendo un grupo exclusivo Albert es que no hay otra no hay otra vale y paso ya a recomendar porque si no la peña ya va a acabar hasta los juegos de nosotros pero también estoy alargando para llegar a los 50 minutazos esos que nos gustan a nosotros la recomendación de la semana ¿vale? tenía una recomendación pero he dicho voy a intentar ser contextual conceptual perdón y voy a intentar hacer una recomendación que tenga que ver con lo que vamos a hablar ¿vale? y entonces una idea muy buena o una herramienta que utilicé al principio sobre todo ahora ya no tanto pero para estructurar las campañas cuando me quiero hacer un borrador y no tengo lo que hacer digitalmente no tengo un lápiz y un papel utilizo draw.io ¿vale? que es una herramienta de mapas mentales ¿no? y entonces es muy sencillo tú vas escribiendo vas uniendo con flechas y para esquematizar procesos está muy bien entonces puede servir mucho para PPC ¿vale? para lo que estamos comentando de hacer una estructura de campaña grupo de anuncios y palabras clave pero también puede estar muy guay pues para muchos procesos yo tengo por ejemplo una tabla de cuando las personas vienen al espacio de coworking pues el recorrido que tengo que hacer ¿no? los sitios por los que tengo que pasar cuando se vayan tengo que mandar un mail que a los 10 días les tengo que volver a llamar para ver qué les pareció bueno pues ese tipo de cosas están muy bien para hacer esquemas y alternativo a draw.io que es la herramienta hay otra que se llama Creately pero no la he probado todavía he visto que va de lo mismo pero no la he probado simplemente esta tiene Creately tiene una ventaja y es que la pueden utilizar dos personas simultáneamente entonces si Albert y yo quisiéramos hacer un pues por no sé qué motivo de la vida porque ahora mismo no se me ocurre Albert pero si quisiéramos hacer un mapa mental juntos podríamos con Creately no no la he probado nunca he probado MainNote y MindMeister o algo así y pero y draw.io sí que la había probado sí es cierto la otra no la otra no la he probado pero sí yo creo que yo también uso muchas mapas mentales para para crear las estructuras de la de la campaña claro y ahí y aquí lo dejamos es que es que la frase es tan rotunda tan buena tú también lo utilizas pues ya está pues tú lo utilizas yo lo utilizo pues quienquiera que lo utilice ahí está apañado bueno chicos chicos chicas chiques todo todo incluso si hay algún pato escuchándonos también hasta aquí el décimo episodio de PPC Casters el episodio de PPC Cast si tenéis alguna duda algún comentario no dudéis en dejarlo abajo en los comentarios o en cualquier sitio que veáis como por ejemplo nuestro telegram o como por ejemplo nuestro en cualquier sitio no que no se lo dejen en el ticket de la cafetería que ya no lo vamos a ver ahí pueden dejarlo otra cosa es que no vaya a pasar nada pero dejarlo pueden dejarlo vale si tienes una tú puedes hacerlo poéticamente sabes yo voy a escribir mi duda en un ticket la voy a aplastar la voy a dejar en el vaso en el que me he tomado el café y que sea lo que yo quiera hacerlo hasta aquí el episodio de hoy chicos nos vemos la semana que viene adiós